Ya estamos en vivo. Bueno, si les parece, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este sexto webinario sobre la reapertura de las escuelas más resilientes, seguras y protectoras frente al COVID, que es convocado por CET, UNICEF, UNESCO, el Banco Mundial, la Fundación SM, la Fundación Mayeris y H-Academy. El webinario de hoy se centra en un tema clave, la recuperación de las alianzas entre el Estado y distintos actores para poder hacer frente a los desafíos del COVID. Tengo el gusto de moderar este panel. Mi nombre es Francisco Imovich, soy economista senior del Banco Mundial, trabajo en la Unidad de Educación para América Latina. Y en la sesión de hoy nos van a acompañar cuatro distinguidas colegas. Marigin de la NIT-Sergart de UNESCO, Ilia Dalila López-Salmorán de la CEP del Estado de Nayarit, Aranzazú Alonso Cuevas del Pacto por la Primera Infancia y Cecilia Espinosa de la Fundación SM. También nos van a apoyar dos intérpretes de EFENIA, Laura y Vanessa, a quienes le agradecemos mucho por los servicios de este chat. Bueno, pasemos al tema de la sesión de hoy, si les parece. Como decíamos, el seminario se va a centrar en un tema que es muy relevante y muy oportuno, que es la recuperación de las alianzas para poder hacer frente a desafíos educativos del COVID. Como ustedes saben, mejor que nosotros, la crisis global que estamos viviendo es de una magnitud realmente gigantesca. No es solamente una crisis sanitaria y económica, sino también una crisis educativa. Y probablemente sea la crisis educativa más grave de los últimos 100 años y que va a tener sin dudas consecuencias muy duraderas para los y las estudiantes. Los desafíos que enfrentan los sistemas educativos son multidimensionales y abarcan desde las dificultades para asegurar la continuidad educativa y los aprendizajes básicos hasta la salud mental y el desarrollo socioemocional de los y las estudiantes y el riesgo de una deserción escolar realmente masiva. Y esto va a marcar muy fuertemente el futuro y la vida de los y las estudiantes. Entonces, enfrentar esta crisis, tanto en lo que es la fase de educación a distancia como en la fase de reapertura de las escuelas, va a requerir de un esfuerzo financiero ciclópico de la sociedad y también de mucha creatividad, innovación y el desarrollo de políticas escalables basadas en evidencia. En este marco, las alianzas entre el Estado y los distintos actores de la sociedad, las familias, la comunidad, las organizaciones del Estado civil, los organismos internacionales, la academia, los medios de comunicación y las empresas, es fundamental para poder responder oportunamente a la emergencia educativa. para compartir ideas, recursos humanos y experiencias, como también para el financiamiento de las distintas estrategias. En este marco, el objetivo de esta sesión es definir algunos alineamientos y estrategias generales para que las escuelas sean lugares seguros y saludables frente a las situaciones de emergencia y tratar de identificar alianzas claves y compartir experiencias exitosas de alianzas a nivel local, nacional e internacional. De eso vamos a hablar hoy con nuestras cuatro panelistas. La primera hora empezaremos con algunas preguntas puntuales para ellas y dejaremos algunos minutos al final para preguntas de la audiencia, del webinario. Las pueden ir posteando como comentarios en las distintas plataformas y en particular en esta hay una sección en Zoom, hay una sección que dice Q&A, donde pueden poner sus preguntas para que las vayamos a seleccionar. Antes de que entre en las preguntas específicas para las panelistas, déjenme que les presente un poco más en detalle. En primer lugar, contamos con Mary Jean Delany Fitzgerald, como decían, quien desde el 2008 es asesora regional en educación, salud y bienestar en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Santiago de Chile. Es especialista en desarrollo humano con amplia experiencia en liderazgo, diseño y gestión de proyectos y programas multisectuales. Tiene más de 25 años de trayectoria profesional en temas relacionados con educación, promoción de la salud y el bienestar, el VIH, SIDA y Educación Integral en Sexualidad en América Latina y el Caribe, África Austral y los Estados Unidos. Desde Managua, Nicaragua, entre 2000 y 2005, lideró múltiples consultorías con agencias bilaterales de cooperación y el Sistema de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe y se ha desempeñado como directora del programa del VIH del Global Health Council en Washington DC entre 1993 y 1996, y en el programa conjunto de las Naciones Unidas para el VIH como directora del país en Namibia y Honduras entre 1996 y 2001. Tiene una maestría del Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex en Gran Bretaña y una licenciatura en estudios latinoamericanos del Rollins College de Estados Unidos. En segundo lugar, también tenemos a Lilia Dalila López Almonan. Dalila es licenciada en Pedagogía de la UNAM, realizó una especialidad en Política y Gestión Educativa en Flaxo y cuenta con la certificación del curso Líderes en Educación, Cómo Identificar e Implementar Políticas Educativas Efectivas en Partidos Bolivir. Actualmente desempeña como directora de Innovación para la Mejora Educativa en los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. Ha participado en estudios e innovaciones educativas desarrollados por el Centro de Estudios Educativos AC y en la promoción de comunidades de aprendizaje en relación tutora con la Organización de Redes de Tutoría SC. Hasta febrero de 2019 fue directora del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación en Nayarit y anterior a él yo tuve muchos cargos, entre ellos directora de Educación Comunitaria e Inclusión Social en CONAFEP, directora general de Educación Básica y directora de Programas de Apoyo a la Equidad en Secretaría de la Educación de Guanajuato. Coordinadora también nacional para la Atención de Grupos en Situación Vulnerable de la Subsecretaría de Educación Básica de la SED y también fue asesora en el tema de rezado educativo de la Reforma Integral de Educación Secundaria de la SED. Ha colaborado en diversos proyectos de innovación e investigación relativos a la atención educativa para grupos marginados y desfavorecidos, tema que se ha convertido desde distintos acercamientos en el eje vertebral de su trayectoria profesional. También contamos con Aranzazú Alonso Cuevas, Aranzazú es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica SIDER y maestra en Políticas Públicas Comparadas por Flaxo. Es diplomada en Evaluación y Políticas Públicas por el Centro CLEAR para América Latina, Center for Learning on Evaluation and Research. Se desempeñó como servidora pública en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y la Secretaría de Gobernación. En el ámbito privado ha sido consultora para el diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, creó el área de incidencia de políticas públicas de la Organización Nacional Un Kilo de Ayuda, además cofundó y coordina a nivel nacional el colectivo Pacto por la Primera Infancia, iniciativa ciudadana de incidencia y impacto colectivo conformada por más de 450 organizaciones de diversos ámbitos. Entre los logros más importantes que formó parte del colectivo se encuentra la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, Primera Política Pública Integral de Atención a la Primera Infancia en México y la coaxudancia en el desarrollo del programa Aprenda en Casa, Educación Inicial, el vigilo a padres y madres de menores de 6 años en México. Y nuestra cuarta panelista es Cecilia Espinosa Bonilla. Cecilia es licenciada en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, con especialidad en Planificación y Formulación de Política Educativa, por el Instituto Internacional de Planificación Educativa de la UNESCO. Colaboró durante 10 años en la Secretaría de Educación Pública, en donde ocupó cargos como asesora del Subsecretario de Educación Básica y Coordinadora de la Inculación Académica, en donde estuvo a cargo de la vinculación institucional, la comunicación y las publicaciones de los proyectos educativos que atendían a la población vulnerable, como jornaleros, agrícolas, migrantes, niñas, niñas y jóvenes indígenas en situación de calle, hospitalizados, hijos de madres encarceladas, entre otros. Creó y coordinó la revista Educaré Nueva Época, dirigida a maestros con más de un millón de ejemplares por número y ha tenido experiencia en las áreas de periodismo y investigación y ha colaborado con la FLAXO en los temas de formación. En 2008 a la fecha forma parte del grupo ESM y ha estado a cargo de publicaciones y servicios para profesores del área de soluciones educativas digitales. Desde hace cuatro años asignó la dirección de la Fundación ESM en México, desde donde impulsa proyectos educativos y culturales, muchos de ellos en alianzas con organismos de instituciones nacionales e internacionales. Bueno, luego de esta larga introducción, si les parece, podemos comenzar con las preguntas específicas para nuestras especialistas. En primer lugar, quisiéramos conocer un poco sobre las recomendaciones generales para los sistemas educativos en el contexto del COVID, antes y después del proceso de apertura de las escuelas. A ver, Marín, ¿nos puedes contar un poco de los lineamientos que elaboraron recientemente entre UNESCO, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos? Claro, muchas gracias. Francisco, aprovecho para saludar a todos y todas. Siempre un gusto estar con ustedes en México, aunque sea a la distancia. Así que agradezco mucho la invitación. Voy a compartir mi pantalla para resumir muy brevemente algunos documentos que se han publicado en las últimas semanas, porque yo creo que pueden ser de interés para entrar en esta conversación tan importante acerca de cómo está viviendo el mundo esta crisis y cuáles son los pasos que podemos empezar a tomar desde ya para preparar la vuelta a clases y, por supuesto, en el entretiempo asegurar el derecho a la educación. Bueno, desde el principio de la pandemia empezó muy rápidamente un esfuerzo inteligencial para ver cuáles son los temas más importantes y, por supuesto, eso ha sido cambiando con la extensión de la pandemia, pero para darles un ejemplo del primer ejercicio que se hizo entre UNICEF, UNESCO, el Banco Mundial y el Programa de Alimentos, se formó esta matriz para definir y reconociendo las muy distintas necesidades y características tanto de la pandemia que la respuesta del sector educativo en términos globales y para asegurar la consideración durante toda la pandemia. Bueno, las operaciones escolares, por supuesto, son fundamentales en garantizar la seguridad de la comunidad escolar, por supuesto, la continuidad del aprendizaje. El tema de inclusión ha sido evidentemente un desafío y una prioridad desde el principio, ya que a pesar de muchas recomendaciones que hemos tenido tanto de la UNESCO que muchos países, buscando agilizar especialmente la educación a distancia y buscando aprovechar de la tecnología para asegurar un acceso inclusivo y equitativo que ha funcionado en algunos contextos, pero en otros no. Y con el tiempo que ha pasado el bienestar, la protección de niños y niñas, de asegurar la seguridad de la comunidad de docentes, ha sido cada vez más destacado, yo diría, temas de salud mental, de convivencia en la casa, que han sido todas dimensiones que se ha identificado desde el principio para empezar a formular las recomendaciones. Aquí está, y voy a ir colocando los links a estos documentos en el chat, y por supuesto, me imagino después del seminario va a estar disponible en la página de UNESCO México y los otros socios. Este marco de reapertura fue el primer documento que se sacó, yo creo que salió antes del fin de marzo, o si no, los primeros días de abril, que empezó a separar un poco algunas de estas dimensiones con recomendaciones prácticas. Hasta el día de hoy, este policy brief al otro lado de la pantalla salió hoy de la oficina del secretario general de Naciones Unidas para abordar específicamente el impacto de COVID en educación, y aún no creo que esté disponible en español, pero apenas lo esté, se convertirá. Pero usa un lenguaje bastante fuerte y preocupante, bueno, expresando sus preocupaciones acerca del estado de educación y lo que va a significar en el corto, mediano y largo plazo. Y voy a volver un poco a los puntos principales de este documento, pero también quiero compartir otras dos notas más que ha liderado la oficina regional de UNICEF en Panamá, y estas son recomendaciones más prácticas, tanto para autoridades de educación en la región, y también en el otro lado, notas para personas trabajando en establecimientos escolares con una atención a la infraestructura, las medidas que hay que tomar, el tema de lavado de manos, del acceso al agua, no es tema menor en esta región, así que hay muchas consideraciones que vamos a tener que tomar en cuenta, y problemas de larga data, que la pandemia solamente ha agudizado algunas de estas inequidades y deficiencias de los sistemas educativos, pero no puedo mencionar deficiencias sin destacar también una tremenda capacidad de innovación que hemos sido testigos en los últimos meses, de docentes, de familias, de niños, etc. También hay, y aquí un adelanto de un grupo de trabajo a nivel global que está elaborando otras herramientas, esta hoja de Excel a mano derecha, yo creo que tiene 14 o 15 páginas que aborda muchísimos de los elementos de reapertura en términos muy prácticos, con un énfasis en lo sanitario, pero un elemento en común que yo diría de todos estos documentos y orientaciones que ya están disponibles, menos este último, yo diría que justo tiene que ver con el tema principal de este seminario que tiene que ver con alianzas. Es claro que la reapertura se necesita consultar, hay que organizar instancias para escuchar las preocupaciones muy legítimas desde muchos puntos de vista y es el hilo común que pasa por todas las recomendaciones de la agencia que sea, que vamos construyendo el consenso, sigamos las normativas sanitarias, ya que tanto como habla el secretario general del Sistema de Naciones Unidas, estamos hablando, él habla de un catástrofe generacional de educación, ya que es la interrupción más grande de la historia en los procesos educativos, estamos hablando ya a nivel mundial de más de 1.600, 1.000 millones de niños y niñas fuera de clases en este momento, esto sumando los muchos millones que ya estaban fuera del sistema escolar y hay una preocupación muy importante, por supuesto, en esta región con casi 160 millones de niños y niñas fuera de clases y muchos millones más que no van a poder volver una vez que se reabran los colegios. Así que las dimensiones de la crisis son muy importantes, hay que recordarnos siempre que la educación es un derecho humano, que lo que hemos aprendido de la pandemia hasta el momento es que las alianzas son esenciales, que la inclusión es bastante más difícil a lo mejor de lo que habíamos pensado, pero nos da una chance más de realmente identificar por qué están quedando afuera, por qué quedaban afuera antes muchos niños y niñas, qué podemos hacer a través de estos esfuerzos de innovación y compromiso tremendo que tenemos millones de ejemplos de docentes realmente entregados y entregadas a mantener la continuidad educativa de sus estudiantes y familias, por supuesto. También tenemos que trabajar en forma conjunta en proteger los recursos para las finanzas para educación que son tan importantes. El secretario general habla de una reducción de más de 30% de recursos a nivel global, que es sumamente preocupante, ya que en muchos países ya no daban abasto con los recursos que habían, pero con la oportunidad que tenemos de repensar tanto en los formatos de educación, que es su contenido, que priorizamos dentro de lo que se enseña y que se aprende. Tenemos un momento realmente para proponer la inclusión y la equidad en el centro de nuestra respuesta, tanto como agencias de Naciones Unidas, que países, que sociedad civil, académico y familia. Así que muchas gracias, Francisco, por la oportunidad y estoy muy atenta a cualquier pregunta y vuelvo a mencionar que voy a estar colocando los links a estos documentos en el chat. Así que muchas gracias. Saludos. Bueno, muchísimas gracias, Marilín. Muy interesante el marco general que nos has mostrado y también las recomendaciones prácticas para pensar la continuidad educativa. Y también muchas gracias por las publicaciones y materiales que has compartido. También las vamos a compartir en los links del sitio web del seminario. nos has dado muchos insumos para reflexionar. También vemos en línea con lo que hablamos al principio que se requerirá de mucho esfuerzo, planificación y alianzas entre los distintos actores para poder abordar la continuidad educativa y, como decías, en un contexto en el que los recursos no van a abundar. Así que muchas gracias de nuevo. Cecilia, pensando en estas alianzas que son necesarias para abordar las estrategias que nos plantea Marilín, tal vez nos puedas contar un poco de qué es el paradigma de la ética del cuidado y cómo se relaciona con el contexto que estamos viviendo. Sí, muchas gracias, Francisco. Un saludo muy cordial a todas y a todos los que nos acompañan esta tarde y un agradecimiento a todas las organizaciones que han hecho posible este seminario de educación en situaciones de emergencia tan necesario y tan oportuno. Gracias a la UNESCO, a la UNICEF y a las fundaciones que han formado parte de esta organización, a la Fundación Alberto Bailleres, a la Fundación SM y al Banco Mundial. Un seminario tan oportuno en donde se ha abierto esta oportunidad de reflexionar cuáles son los retos que tenemos que enfrentar en una situación tan compleja como la que estamos enfrentando. Esta pandemia que ha sacudido al mundo y a México y que ha puesto retos importantes en todos los ámbitos de la actividad humana y que ha puesto en jaque a la educación a partir del cierre de los centros educativos, pero que también ha tenido realmente respuestas muy favorables en donde las comunidades educativas han realizado grandes esfuerzos para dar continuidad al proceso educativo de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Estamos a punto de iniciar, a muy pocas semanas, de iniciar un nuevo ciclo escolar en un contexto complejo, todavía con mucha incertidumbre, ya con algunas claridades de que, bueno, vamos a tener una educación, vamos a arrancar ciclo escolar con una educación a distancia y en este momento que es tan importante las alianzas y el poder sumar esfuerzos para poder echar a andar esta industria educativa para poder hacer realidad el derecho a la educación de las niñas y los niños. Yo quiero empezar con una reflexión en esta primera intervención antes de dar algún tipo de ejemplo de alianzas que estamos conformando desde Fundación SM con organismos nacionales e internacionales. Quiero parar un poco y hacer una reflexión sobre qué tipo de alianzas tenemos que construir en estos contextos tan complejos. Primero, y mi primer planteamiento es que tenemos que ver al sistema educativo como parte de un ecosistema. En un mundo globalizado, en donde todo está interconectado, para garantizar el derecho a una educación equitativa, justa, inclusiva, una educación de calidad, debemos considerar al sistema educativo como parte de un todo, en donde hay conexiones con muchos otros ámbitos. En los contextos de emergencia, la movilización de las alianzas es un tema fundamental para poder dar atención a las poblaciones que desafortunadamente ven afectada su seguridad, su salud, su bienestar, la educación, muchas familias que pierden empleos, que ven perder sus patrimonios a causa a veces de fenómenos naturales o como lo que estamos viviendo ahora a causa de una pandemia que nos afecta a todos. Yo quiero hablar de qué tipo de alianzas tenemos que construir, qué nueva manera de relacionarnos tenemos que mirar para poder existir y coexistir y para asegurar un mayor bienestar para todos. Y aquí quiero referirme al planteamiento que hace un filósofo colombiano, que es Bernardo Toro, quien dice que mientras hemos creado todas las condiciones para estar interconectados en la globalidad, también estamos en un gran riesgo de desaparecer como especie, porque somos los seres humanos los que estamos acabando con nuestro planeta. Y a partir de ahí, él hace esta reflexión de la necesidad de un cambio de paradigma a partir de la ética del cuidado. Y lo que nos dice es que vivimos un profundo mundo de contradicciones, mientras por un lado vivimos en una sociedad del conocimiento en donde las tecnologías nos mueven a un ritmo acelerado de consumo, de innovación, de creatividad, en donde cada vez estamos más interconectados en la globalidad, tenemos este otro lado de la moneda, en donde las brechas sociales se agudizan y los que menos tienen cada vez se empobrecen más. Y los pocos que acceden a las riquezas cada vez concentran más poder y más capital. Y esto hemos llegado hasta aquí por un paradigma que se basa en la acumulación, en el poder y en el éxito. Esto es lo que nos ha traído y nos ha puesto en una posición tan compleja, de brechas tan, tan grandes. ¿Cómo contradecir, cómo revertir este paradigma de la acumulación y el poder? Pues con un paradigma del cuidado. Y no voy a ahondar mucho, solo quiero decir que hablar de cuidado es hablar del cuidado en muchos ámbitos. Primero, tenemos que cuidarnos nosotros mismos como personas, tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Pero también tenemos que cuidar de los otros y cuidar de los otros en distintos ámbitos, de los cercanos y de los ajenos, de los que están lejos de nosotros. Cuidar de los otros es a partir de nuestros vínculos, el cuidado de los vínculos. Ver al otro con compasión, con cierta empatía, con empatía. Entender y reconocer al otro como igual, respetando diferencias como algo, las diferencias como algo que nos enriquecen, sin que nos sintamos amenazados. Pero también tenemos que cuidar del entorno en el que vivimos. Y hacer esto y cuidar del entorno es tratando de ser mejores ciudadanos, mejores vecinos, mejores profesionales, mejores compañeros de trabajo, mejores servidores públicos. El cuidado de los extraños lo podemos hacer gracias al cuidado de los bienes públicos y, por supuesto, el cuidado del planeta. Si partimos de este principio del cuidado, podemos revertir todas estas relaciones de poder y de competencia y podemos transformar nuestras relaciones en transacciones tipo ganar-ganar. Y ese es un desafío enorme. Es este, quizás, el mayor desafío ético y cultural que presenta la educación y la sociedad futura. Y aquí nos encontramos en la necesidad de un cambio de paradigma en la educación. Y en este cambio de paradigma, el sistema educativo necesita crear nuevos consensos. Necesitamos crear nuevas formas innovadoras y de cooperación entre los actores que intervenimos en el proceso educativo para fortalecer y favorecer el funcionamiento de la educación. Y aquí intervenimos todos, las familias, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, el ejercicio del voluntariado, la colaboración de los jóvenes y, por supuesto, el fortalecimiento de la comunidad educativa, como aquellas comunidades educativas que toman decisiones a partir de las necesidades que están en el seno de la propia comunidad educativa. Tenemos, entonces, que construir nuevos pactos, nuevas formas de cooperación mediante las cuales todos podamos salir beneficiados y en donde el ser humano, la persona, las niñas, los niños, los jóvenes se ubiquen en el centro de todas las decisiones. Este es el sentido humanista de la educación que necesitamos fortalecer. Desde este punto de vista educativo, la mejor manera de capacitar, de formar capacidades para hacer estas transacciones de ganar-ganar es el fortalecimiento de todos los enfoques pedagógicos de trabajo colaborativo. Y, bueno, en contextos de emergencia, todos somos responsables de hacer posible el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes y para que nadie quede atrás. En esta primera intervención me quedo y este es el principio básico de una nueva forma de relación y más adelante les voy a dar algunos ejemplos de impulsados por la Fundación SM y en colaboración, pero avanzados en este principio. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Muy interesantes las reflexiones que compartiste. Como hablamos, el esfuerzo de toda la sociedad y las alianzas van a ser claves para poder responder oportunamente a la emergencia educativa. Y el paradigma de la ética del cuidado y ese ganar-ganar que mencionaste es muy oportuno para motivar estas alianzas, la solidaridad y fortalecer la comunidad educativa. Muchas gracias de nuevo. Dalila, tal vez tú nos puedes compartir un ejemplo sobre las alianzas entre la escuela y la comunidad. En particular, nos interesaría conocer más de las comunidades de aprendizajes intergeneracionales que han desarrollado en el estado de Nayarit. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Pues muy brevemente voy a tratar de compartirles lo que requeriría un amplio tiempo para transmitir lo que esto ha significado para nosotros. Y empezaré retomando esta reflexión que hace Ceci, que me parece muy acertada, que trasladada al asunto del aprendizaje implicaría cómo generamos alianzas entre la comunidad y la escuela para que los procesos de aprendizaje, la capacidad de aprender sea patrimonio común en las comunidades y entonces podamos enfrentar situaciones como las que estamos viviendo en este momento. Si me permiten, la visión que uno tendría es que la misma comunidad pudiera generar culturas de aprendizaje que hicieran sustentables estos procesos y que obviamente nunca podremos prescindir de los maestros y de las escuelas, pero que la capacidad de aprender fuera más patrimonio de las familias. Entonces, muy brevemente les voy a comentar en qué consiste el proyecto de comunidades intergeneracionales de aprendizaje que forma parte de una cadena de alianzas que en Nayarit hemos establecido para atender la modalidad multigrado. El proyecto lo que busca es generar, como su nombre le indica, comunidades de aprendizaje en las que participen no solamente alumnos y maestros, sino también padres de familia, también los supervisores y que permitan en estas comunidades de aprendizaje la interacción y la articulación entre primaria y telesecundaria. Esta es, digamos, la estrategia principal del proyecto. Actualmente el proyecto en Nayarit está operando en ocho escuelas, en cuatro localidades y tiene las siguientes características. Una es que tenemos una alianza con jóvenes que han pasado por una metodología de trabajo que le llamamos relación tutora y que en su paso por la telesecundaria ellos fueron formados a través de esta metodología. Estos jóvenes están ahora en la educación superior y aceptaron, a través de la invitación que su maestro, el maestro Hernán, que fue su maestro de telesecundaria, les hizo, aceptaron la posibilidad de ser difusores de este modo de aprender que está basado principalmente, no hay tiempo para que haga una descripción detallada, pero está basado en la capacidad del aprendizaje autónomo. Una tiene entre algunos de sus rasgos el hecho de que los alumnos eligen el tema que quieren aprender y en este sentido cubren el programa de estudios en un orden propio, conforme su interés lo va requiriendo. Y una vez que concluyen el aprendizaje y de un tema que implica el cumplimiento de todo un ciclo entre el que se encuentra, dialogar para poder dar cuenta de la comprensión de algunos temas, registrar el modo como pudieron lograr dicho aprendizaje, una vez que cumplen un ciclo y son capaces de dominar un tema, la metodología incluye que ellos apoyen a otro compañero que elija el tema que ellos aprendieron para hacer lo mismo. Es decir, en esto consisten las redes de tutoría. Estos jóvenes que se formaron en esa metodología y que insisto, ahora están en educación superior, nos están ayudando para apoyar a los maestros en la generación de estas comunidades de aprendizaje locales. ¿Quiénes más participan en la experiencia? Participan dos organizaciones de la sociedad civil, Redes de Tutoría SC, que es quien nos brinda la asesoría y el apoyo técnico. Participa la Fundación Sura, que es quien apoya los gastos para el traslado de los jóvenes a las comunidades y los dotó a cada uno de ellos con equipo de cómputo portátil para que pudieran desempeñar esta labor y con el tiempo se han ido incorporando también las instituciones de educación superior en donde los jóvenes estudian derivado del interés que ha generado en estas instituciones el trabajo que se está realizando. Por ejemplo, la Escuela de Pesca de la Universidad Autónoma de Nayarit se ha planteado también generar estas comunidades de aprendizaje entre los estudiantes de nuevo ingreso para solventar aspectos de lectura y escritura o la Escuela de Ciencias donde también están, de Ciencias de la Educación, donde están algunos de los estudiantes, ha hecho la propuesta de dar seguimiento al proyecto. Recién iniciado el proyecto antes de la pandemia, tuvimos oportunidad de tener un encuentro de las cuatro comunidades que están distribuidas en distintas regiones del Estado, tanto en el sur como en el centro y en el norte del Estado. Se reunieron y en las reflexiones que hacían encontramos algunas cosas que vemos como avances o como signos de que esta estrategia de generar comunidades de aprendizaje con toda la comunidad en la localidad es favorable. Los padres de familia decían que recuperaron el entusiasmo por aprender y algunos de ellos incluso han ofrecido tutoría a otros chicos de la comunidad que no son sus hijos en aquellos temas que ellos mismos estudiaron. Pero también han suscitado experiencias interesantes de trabajo articulado entre primaria y telesecundaria y hemos de decir aquí también impulsado por este trabajo de comunidades profesionales de aprendizaje que a través de los consejos técnicos está impulsando la SEP. Algunas frases que también nos son reveladoras de lo que se está construyendo en estas comunidades de aprendizaje que quiero compartirles son las siguientes. En una visita que hacíamos una de las madres de familia nos decía que qué le habíamos hecho a su hijo este ciclo escolar pasado porque este niño o este jovencito quería estar estudiando y aprendiendo todo el día. En realidad lo que hacen estas comunidades de aprendizaje es recuperar en estos alumnos pertenecientes a familias marginadas a familias con baja escolaridad la seguridad de que son capaces de aprender. En eso consiste buena parte de la metodología de devolverle a las personas la seguridad de que aquello que no conocen lo pueden aprender de manera autónoma si empiezan a desarrollar ciertas habilidades intelectuales que les permitan inferir probar generar hipótesis buscar soluciones. Otra frase que nos decían en este encuentro es esta madre de familia que comentaba que ahora ella andaba buscando en la comunidad quién más quería aprender lo que ella a su vez había aprendido apoyada por su hija que le había dado tutoría. Y hubo una frase más que quiero compartirles que decía en un encuentro una alumna y comentaba he aprendido a ser paciente con el aprendizaje de mis compañeros como fueron los tutores que me enseñaron a mí a aprender. Estas frases el énfasis que quiero hacer es que si nos damos cuenta traen detrás de ellas todo un sentido de valores precisamente de empatía y solidaridad con el otro a través de compartir estas competencias o estas habilidades que le permiten a alguien ser aprendiz autónomo. Se aprende es algo que comúnmente comento yo en estas comunidades de aprendizaje se aprende para ayudarle a otro a aprender no para dejarlo atrás. Entonces este es lo que hemos planteado y hay un paso más que queremos dar precisamente también impulsados por la situación que estamos viviendo y es incorporar en estas comunidades de aprendizaje temáticas de bienestar y desarrollo comunitario. Los temas que hasta ahora se habían visto son temas más vinculados al programa de estudios y considerando este interés que se ha generado y esta sinergia de apoyo mutuo vemos que están las condiciones dadas para que incorporemos otros temas como precisamente el cuidado de la salud el cuidado del ambiente y del entorno. ya hemos tenido algunos acercamientos con otra serie de instituciones que pueden brindarnos apoyo en este sentido hemos iniciado relaciones con precisamente la escuela de pesca de la universidad con el programa los responsables del programa Sembrando Vida quienes han planteado en algún momento un encuentro de las comunidades de aprendizaje campesinas con estas comunidades de aprendizaje intergeneracionales e internivel que hemos generado y con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado. Quiero acabar con una pregunta que en parte es retórica pero que quiero hacerles y es qué fortaleza tuvieron estos papás que tuvieron la oportunidad de experimentar un modo de aprender de manera autónoma de ayudar a otro a aprender cómo están viviendo ahorita la situación en la que tienen que ayudar a sus hijos a aprender. Decía yo que la pregunta es casi retórica porque sabemos que estos padres de familia contaban con habilidades a lo mejor todavía en desarrollo pero ya con habilidades y con una postura hacia lo favorable que es aprender para ayudarle a otro a seguirlo haciendo. Esta es a grandes rasgos esta experiencia de vínculo escuela comunidad en la que podemos ver que al final de cuentas las alianzas acabaría yo con esto son en realidad un entramado precisamente de lazos de solidaridad desde la escuela al interior de la escuela entre los maestros con los padres de familia con organizaciones de la sociedad civil con el gobierno la subsecretaria de educación básica tiene conocimiento de esta experiencia también entonces eso es la construcción de alianzas redes de apoyo solidario en este caso vinculadas con la necesidad de que nadie se quede atrás en el aprendizaje bueno muchísimas gracias Dalila sumamente relevante esta experiencia de alianzas para desarrollar programas de tutores para escuelas de multigrado y esta colaboración con estudiantes mayores y los mismos padres de familia sabemos que el apoyo personalizado va a ser fundamental en el contexto del COVID existe mucha desigualdad en las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y este programa permite ese apoyo personalizado que demanda el contexto también muy interesante las vivencias que compartiste de los protagonistas sobre la solidaridad la motivación y algunas habilidades socioemocionales que desarrollaron con el programa muchas gracias de nuevo aprovecho para compartirles que nos están siguiendo en la transmisión desde todo México hay gente conectada de Baja California Chihuahua Ciudad de México Coahuila Durango el Estado de México Guerrero Hidalgo Jalisco Morelos Nayarit Huazaca Puebla Sonora Quintana Roo y Tamaulipa También quería aprovechar para recordar al resto de los participantes que por favor de los panelistas que por favor prendan la cámara cuando hablen ahora voy a pasar a Aranzasú la pregunta para ti Aranzasú sería sobre ejemplos de experiencias inspiradoras que existen en cuanto a la vinculación de comunidades escolares y organizaciones de la sociedad civil específicamente te queríamos pedir si nos puedes contar del proyecto que tienen con ASE claro que sí me dará mucho gusto compartirlo y para ello voy a compartir mi pantalla bueno este panel es sobre las alianzas y pues para empezar quiero introducir de manera muy breve que es el pacto por la primera infancia que justamente es un colectivo que se sustenta mucho implícitamente en estos principios o paradigmas de los que habla Cecilia somos una iniciativa ciudadana de incidencia impacto colectivo que compartimos el objetivo de hacer de México un país donde todas las niñas y niños menores de seis años alcancen su pleno potencial mediante el ejercicio efectivo de todos sus derechos este colectivo está formado por más de 450 instituciones en toda la república mexicana entre las que se encuentran organizaciones de la sociedad civil instancias académicas fundaciones empresariales etcétera lo que articula este colectivo es este propósito común y ha sido lo suficientemente fuerte como para convocar actores que normalmente no tenían en su agenda la primera infancia pero que entienden que el cumplimiento de sus propósitos superiores empieza por una tensión integral a la primera infancia justo la pregunta detonadora a partir de la cual estructuro mi presentación que será muy breve es una experiencia que nosotros encontramos muy inspiradora y que es el caso del kit juega este kit juega es un paquete pedagógico que tiene por objetivo promover el juego el aprendizaje y la autorregulación en situaciones de emergencia de manera muy breve como tenemos poquito tiempo para cada intervención les quiero platicar cómo surge la iniciativa quiénes participan y qué rol tuvo cada aliado y en qué consiste el proyecto pensando que esto puede ayudar a quienes nos están escuchando la estructuración de alianzas en este mismo sentido la iniciativa surge a partir de muchos diálogos cruzados que ocurrieron en espacios comunes el primero fue al interior de la comisión de primera infancia para quienes no sepan qué es la comisión permítenme un segundito para ampliar sobre este espacio en 2014 se publicó en México la ley general de derechos de niñas niños y adolescentes y esa ley permitió la creación del sistema de protección integral de derechos de niñas niños y adolescentes este sistema está conformado por las dependencias y entidades de la administración pública federal cuyos programas y mandatos los vinculan con el ejercicio de derechos de niñas y niños son parte también los gobernadores de todos los estados del país y ocho representantes de la sociedad civil organizada este sistema tiene sistemas réplica en los estados y también en los municipios dentro de este sistema se organizan comisiones temáticas y una de estas comisiones es la comisión de primera infancia en una sesión de esta comisión se discutía al principio de la pandemia pues qué podíamos hacer para llegar a las niñas y niños en primera infancia y casi todas las soluciones que se discutían ahí pasaban por el ámbito de lo digital pero nosotros estábamos muy preocupados de que esa solución era insuficiente para llegar a las niñas y niños que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad al mismo tiempo había una conversación al interior del consejo directivo del pacto sobre este mismo cómo podemos proteger de manera efectiva a las niñas y niños en primera infancia con soluciones digamos directas y no sólo de carácter digital por otro lado algunos aliados del pacto estaban haciendo llamados muy importantes en particular el centro de desarrollo infantil de Harvard de que teníamos que ser creativos y muy generosos para proteger a las niñas y niños menores de 6 años del estrés tóxico que suponía la pandemia y el confinamiento al final todos los actores que estábamos en estas conversaciones teníamos una preocupación común vemos a la pandemia como una seria amenaza para el desarrollo infantil de millones de niñas y niños en México pero no veíamos que hubiera una respuesta organizada ni por parte del sector público ni por parte del sector social que estaban como mucho más concentrados en un primer momento en las soluciones de carácter sanitario o de salud ¿quiénes participaron en estas conversaciones y en este esfuerzo? en la primera etapa participaron estas organizaciones que están listadas Fundación FEMSA que lideró en muchos sentidos este esfuerzo articulando financiando procurando fondos y participando en el diseño del proyecto Proyecto Day que es una organización de la sociedad civil que en verdad es fundamental por su experiencia conocimiento experto en materia no solo de desarrollo infantil temprano sino de desarrollo socioemocional y que tuvo bajo su cargo la capacitación de los operadores para la implementación de este proyecto Ate con Queso que es una empresa social sensacional es un editorial de libros para niñas y niños en primera infancia sus libros son juguetes la verdad es que es una institución increíble un kilo de ayuda que apoyó en la operación administrativa la compra y distribución de insumos para la ejecución de esta iniciativa la coordinación general del pacto por la primera infancia que en este caso soy yo y mi equipo para coordinar y gestionar la iniciativa y CONAFE que por supuesto también proveyó conocimiento externo operación directa y nos ayudó a cuidar que el proyecto fuera pertinente en términos culturales y también sensible a lo que estaban viviendo las familias en ese momento bueno en este momento porque sí en una segunda etapa se sumaron nuevas fundaciones empresariales Fundación Copa y Fundación Topaz Fundación Gentera que nos están ayudando en el financiamiento pero también acompañándonos en la evaluación por ejemplo Fundación Gentera va a prestarnos el call center de la empresa para poder conducir una evaluación del proyecto lo cual me parece sensacional y un uso muy creativo de recursos Promotora Social México que nos ayuda a procurar fondos y buscar aliados y se sumaron dos instituciones más Enseña por México que es una institución de la sociedad civil que hace un trabajo fundamental que lanzó una campaña de recaudación niño a niño junto con Todos Aprendemos y la lógica era justamente lo que dice Ceci en cuanto a la solidaridad es decir se invitaba a las niñas y niños que tienen muchas más posibilidades de seguir estudiando a ayudar a niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad ¿En qué consiste el proyecto? Es una idea muy simple es entregar un paquete de juego, aprendizaje y autorregulación a 30 mil familias de niñas y niños menores de 6 años en el Estado de México El kit busca proveer a las familias de herramientas que ayuden a los padres madres cuidadores a regular su propio estrés que es digamos como el primer paso para poder brindar a una crianza cariñosa y sensible facilitar que adultos y niños interactúen de forma significativa y lúdica como una herramienta no solo para generar vínculo promover el aprendizaje sino también para disminuir el estrés y por supuesto la expresión artística la regulación emocional y el juego ¿Qué es lo que contiene cada kit? De manera muy breve es digamos la composición de este kit nos inspiramos de manera muy digamos suelta en la pedagogía de la emergencia y de manera más fuerte en la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil que participan en el proyecto que tienen contacto directo con población objetivo entonces hay un muñeco que tiene que ver con la autorregulación un libro que por supuesto ustedes saben que sirve para la interacción positiva para la imaginación para seguir aprendiendo un blog de dibujo y un paquete de crayolas que ayudan a la expresión artística una pelota que invita al juego y a la interacción positiva una masita que tiene el objetivo también de ayudar en la regulación emocional a través del masaje en terminaciones nerviosas y dos posters informativos con orientaciones específicas para los padres y acompañarlos en este proceso de acompañamiento de niñas y niños en primera infancia este es un ejemplo de la campaña que lanzamos para obtener donaciones individuales el proyecto fue financiado gracias a las fundaciones corporativas y también al apoyo de ciudadanos y ciudadanas que se sumaron a este esfuerzo en un momento posterior esta iniciativa será evaluada entonces sabemos que se ha implementado en otras partes del mundo cosas similares y con la evaluación queremos saber si realmente este kit cumplió su propósito y en caso de que lo sea poder impulsarlo como una medida que el Estado mexicano puede implementar en situaciones de emergencia para acompañar a las familias de niñas y niños menores de 6 años en estos procesos de aprendizaje con eso yo cerraría mi participación en este momento muchas gracias Francisco muchísimas gracias a la Zazú súper interesante esta experiencia con CONAFE en áreas remotas rurales y cómo llegar a estas áreas cuando las soluciones digitales no alcanzan también me pareció muy interesante conocer de su alianza con centros académicos y cómo se coordinaron con CONAFE y con todas las fundaciones que participaron además también quiero destacar es que incluyen un operativo de evaluación es difícil en el contexto actual pero es clave también para entender si los programas están funcionando primero y segundo si son costo efectivos entonces también muy destacable eso el programa me parece muy relevante como sabemos el juego es la forma favorita que tiene el cerebro de los niños de aprender así que aplaudo esa estrategia y también me pareció destacable el foco que hicieron en habilidades de autorregulación que son habilidades muy importantes para predecir los resultados educativos del entrenamiento Cecilia continuando con este tema tal vez tú nos puedes contar de otras experiencias inspiradoras de alianzas entre la comunidad escolar y las organizaciones civiles y Francisco muchas gracias si quisiera compartir con ustedes algunas experiencias que desde Fundación SM hemos emprendido primero para en un primer frente dar respuesta a la pandemia y a la situación tan compleja antes quiero contarles un poco sobre la fundación y la labor de la Fundación SM que somos un grupo sin ánimo de lucro una organización sin ánimo de lucro que tiene una característica muy sui generis porque la Fundación SM es dueña de un grupo editorial y que ofrece servicios y de muy alta calidad formación para docentes ya tenemos más de 80 años de experiencia y estamos presentes en 10 países a partir de el confinamiento del cierre de escuelas tanto el grupo editorial como la fundación tuvimos que dar respuesta inmediata para atender a toda la población a la que beneficiamos con los proyectos educativos y con la distribución de materiales voy a compartirles mi pantalla para mostrarles algunas iniciativas que emprendimos aquí ya la pueden ver una de las primeras cosas que hicimos bueno pues fue poner a disposición de acceso libre algunos de los libros digitales de las asignaturas de primaria y secundaria dirigidos a alumnos y profesores esta fue una primera decisión que como grupo se tomó al interior de la casa dijimos necesitamos contenidos para apoyar la educación a distancia de los centros educativos de las escuelas y se abrieron las plataformas para apoyar a las escuelas también organizamos más de 60 narraciones de historias de los libros de literatura infantil y juvenil que publicamos estos narrados por los propios autores y por también cuentacuentos también para generar una serie de actividades a través de las redes sociales dirigidas al público infantil más de 100 conferencias dirigidas a directivos padres de familia profesores para que pudieran continuar con su formación docente y la parte ya de proyectos específicos que benefician a poblaciones vulnerables pues también nos vimos en la necesidad de virtualizar muchos de nuestros programas dirigidos a niñas niños jóvenes migrantes refugiados y a niños en situación de calle también estamos desarrollando y muy pronto al inicio del ciclo escolar queremos implementar algunas evaluaciones que arrojen que se apliquen en la escuela y que arrojen información a las escuelas y a los tomadores de decisiones sobre por un lado qué es lo que pasó en la primera etapa de educación a distancia y cómo es que están llegando los alumnos y los maestros a el inicio de clases esto por supuesto que es información valiosísima para las escuelas y para los tomadores de decisiones y las autoridades y bueno hemos tenido participación con distintos proyectos en distintos proyectos con organismos nacionales e internacionales y aquí traigo uno de ellos quiero comentarles que estamos impulsando junto con una red de mujeres que conformamos la red de mujeres unidas por la educación un que engloba 130 mujeres todas especialistas en educación muchas de nosotras que dirigimos organizaciones de la sociedad civil pero también maestras exfuncionarias y bueno todas preocupadas por apoyar y aportar a este regreso a clases que se mira complejo de estas 130 organizaciones nos sumamos 13 que son todos estos logotipos que ven abajo mujeres por supuesto la red VOD comunidad de aprendizaje la fundación grupo LOGA universidades como la IBER o como el TEC de Monterrey el CIDE a través del PIPE distintas organizaciones que nos sumamos a desarrollar un repositorio que contenga herramientas que ayuden a las y los profesores las maestras los maestros al regreso a clases también autoridades educativas para la ayuda en la toma de decisiones y el diseño de política educativa esta es una página que estamos a punto de lanzar y que se llama Morral Pedagogía de Retorno y que va a contener lo que hemos hecho es buscar hay tanta cantidad de documentos en la red en las distintas páginas de organismos nacionales internacionales en las páginas de las autoridades educativas estamos invadidos de información y lo que queremos hacer a través de esta plataforma es organizar todos estos documentos que están circulando por las redes que están en la virtualidad y que queremos que sea un espacio de una caja de herramientas para los profesores entonces ¿qué vamos a encontrar en esta página? bueno pues por un lado vamos a encontrar recomendaciones de políticas orientadas al regreso a las escuelas esta la UNESCO específicamente es la que está siendo responsable de este policy brief que dará una serie de alineamientos de política pero también vamos a encontrar documentos y experiencias desarrolladas en otros países en México y documentos y experiencias desarrolladas también por organismos internacionales como los que Mary nos compartía al inicio de este panel organizadas por mapas por regiones por países todo tiene que ser nos hemos esforzado mucho de que sea una página muy dinámica y muy accesible para todos también hemos desarrollado diagnósticos y estrategias de intervención en el ámbito socioemocional de alumnos y profesores y aquí va a haber una sección específica de educación socioemocional para el regreso a clases que va a ser de mucha utilidad hemos recuperado voces de maestros de autoridades pero también de miembros de las familias y por supuesto de alumnos entonces aquí hemos desarrollado entrevistas sondeos grupos de enfoque y estamos trayendo la voz de los maestros y a través de una de las secciones de nuestro sitio estamos creando un consejo consultivo de autoridades educativas porque nos interesa mucho escuchar la voz que sean los propios secretarios de educación de las entidades las autoridades las que nos compartan qué es lo que están haciendo en sus distintos ámbitos locales para enfrentar la pandemia y queremos hacer también una campaña para mitigar el abandono escolar estamos muy preocupados por los efectos que la pandemia tenga en el tema de la deserción educativa principalmente en este paso de la educación secundaria de la educación media superior vamos a hacer una campaña que también estamos a punto de lanzar para justo tratar de mitigar estos efectos este es un ejemplo de una suma de esfuerzos una suma de voluntades a partir de los saberes de las distintas instituciones aliadas que va a tener como resultado una página y que pondrá a disposición de los maestros y de la comunidad educativa una serie de recursos y por último quiero contar quiero también poner a su disposición esta guía de apoyo para el sector educativo en contextos de emergencia que no surge a partir de esta pandemia que surge más bien en el año 2017 surge en Chile en esta suma de esfuerzos entre la UNESCO el Ministerio de Educación de Chile y la Fundación SM también en Chile y que ofrece también este proyecto esta guía que se llama Reconstruir sin Ladrillos una serie de herramientas prácticas y algunos elementos conceptuales en cuatro áreas de educación en emergencias y aquí tenemos el área de política educativa que justo busca el diseño de políticas a la luz de la Agenda 2030 específicamente del ODS4 todo lo que tiene que ver con la apertura lúdica del currículum todo lo que tiene que ver con el soporte y fortalecimiento socioemocional en los maestros y en el personal educativo y por último el área de acceso y ambiente del aprendizaje y la generación apoyo y desarrollo de comunidades de aprendizaje esta guía la vamos a retomar en un proyecto que también estamos haciendo junto con la Fundación SM y la UNESCO y que justo recuperará todo el resultado de este seminario vamos a tener una plataforma una plataforma que dará que llegará tendrá luz muy próximamente en un par de semanas que será la página de educar en situaciones de emergencia y encontrarán la guía de reconstruir sin ladrillos otros documentos que la UNESCO está desarrollando y todo el resultado de estos siete sesiones desde el seminario de educación en situaciones de emergencia este es un ejemplo de cómo todas las organizaciones ponemos a la disposición de las comunidades educativas los saberes los recursos que tenemos que no necesariamente son recursos económicos pero que sí son muy representativos porque recogen la experiencia de las organizaciones el conocimiento de las organizaciones a la disposición de la educación muchas gracias Francisco muchas gracias Cecilia por lo que compartiste con nosotros muy interesantes estas experiencias incluyendo todo el esfuerzo que han hecho por digitalizar los programas y contenidos y también ese esfuerzo para recolectar información de aprendizajes para poder informar la toma de decisiones también me parece muy relevante lo que nos contaste del proyecto Morral con ese foco en recolectar herramientas claves tanto para lo que es el diagnóstico como el diseño de intervenciones y también muy muy relevante lo que tenía que ver tanto con el diseño de estrategias socioemocionales que es lo que hablamos al principio y hubo una sesión de este webinario que estuvo dedicada especialmente también a ese tema ahora paso vuelvo a Aranzazu para preguntarle si nos puede compartir algunas experiencias que hayan apoyado desde el pacto por la primera infancia para potenciar el uso de la televisión educativa y las radios comunitarias para que la educación llegue a las comunidades más remotas y claro que sí muchísimas gracias Francisco pues voy a compartirles otros dos proyectitos en los que hemos estado trabajando que tienen que ver precisamente con esta pregunta con el uso de la televisión las radios comunitarias y aquí yo agregaría el perifoneo como una herramienta para llegar a las comunidades más remotas bueno el primero es Aprenden Casa Educación Inicial igual quiero contarles cómo surgió la iniciativa en qué consistió el proyecto quiénes participaron y qué rol tuvo cada aliado la iniciativa surge en realidad después de que ya había salido al aire el primer Aprenden Casa cuando sale si ustedes se acuerdan no había ningún contenido de educación inicial o sea no había nada dirigido a padres, madres y cuidadores de niñas y niños menores de tres años esto a pesar de que pues ya es una obligación constitucional en partición de la educación inicial algunos integrantes del pacto tuvimos una reunión con el subsecretario de Educación Básica para comentarle algunas de nuestras preocupaciones sobre el contenido general de la programación pero también para hacerles notar pues que había un hueco ahí importante y que se estaba se estaba incumpliendo el mandato constitucional y por otro lado pues que estábamos dejando en desprotección o sin acompañamiento a millones de familias de niñas y niños menores de tres años después de esta conversación nos pidieron formalmente que les apoyáramos a desarrollar esta oferta lo cual la verdad que para nosotros fue muy 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 complicado pues porque suponía coordinar a muchísimos actores en la ejecución de un proyecto nuevo en un tiempo récord básicamente lo que nos pidió la CEP fueron dos cosas primero mapear contenido audiovisual previamente existente en formato digital de libre acceso pertinente y relevante de acuerdo al programa de educación inicial un buen comienzo entonces un requisito era no tenemos tiempo de producir nuevos contenidos hay que recuperar lo que ya existe pero que esté alineado por supuesto a las directrices digamos pedagógicas del programa y lo segundo era integrar ese material de manera congruente y elaborar 20 guiones para 20 programas de 15 minutos inicialmente eran programas de 30 minutos pero la verdad que eso resultaba imposible y al final quedó en programas de 15 minutos lo que hicimos fue convocar a las organizaciones del pacto expertas en educación inicial y conformamos un grupo de 36 organizaciones entre estas organizaciones nos dividimos distintas tareas algunas revisaban primero lo que hicimos fue mapear todo lo que teníamos de acuerdo a los temas propuestos por la Secretaría de Educación Pública y conformamos un comité que revisara todo ese material otro grupo digamos que trabajaba en la planeación de cómo íbamos a ir integrando los guiones al final recuperamos 283 materiales audiovisuales de diferente naturaleza utilizamos 57 para la construcción de 20 cápsulas no sabemos de manera puntual cuántas mujeres hombres cuidadores vieron estas cápsulas pero el dato que nos dio la SEP en cuanto a las visitas generales del portal de YouTube fueron 53 millones de visitas y aquí me detengo para mostrarles a las organizaciones que participaron en este esfuerzo quiero destacar aquí algo muy importante como pueden ver hay organizaciones chiquititas de corte comunitario hay fundaciones empresariales poderosísimas grandísimas hay empresas entonces todas estas instituciones digamos pusieron a servicio al servicio de este proyecto materiales que ellos habían desarrollado con sus propios recursos e incluso conseguimos un donativo para contratar guionistas que nos ayudaran en la realización de esta tarea entonces la verdad que estas organizaciones de manera muy generosa incluso algunas obtenen sus ingresos de la generación de estos contenidos y a pesar de eso lo pusieron sobre la mesa digamos en favor de una causa mayor que era lograr que las niñas y niños menores de tres años y sus familias tuvieron algún tipo de acompañamiento durante la emergencia el siguiente proyecto que les quiero contar es uno de porifoneo y radios comunitarias lo mismo voy a seguir la misma lógica que la anterior ¿cómo surge la iniciativa? en el marco de este sistema que les platiqué el sistema de protección integral de derechos de niñas y niños adolescentes el secretariado ejecutivo que es la instancia que coordina el sistema se reúne periódicamente con los secretarios ejecutivos de los sistemas estatales y municipales entonces lo que se hacen esas reuniones es que se coordina la agenda y se coordina las instituciones para implementar acciones en favor de niñas y niños de cero a dieciocho años pero también en estas reuniones sirvieron mucho para que sobre todo los secretarios ejecutivos de los sistemas municipales expresaran algunas preocupaciones sobre situaciones que no estaban pudiendo resolver con los recursos que tenían a mano entonces ¿cuáles eran algunas de las preocupaciones de los municipios? ¿cómo acompañamos a las familias de niñas y niños con discapacidad por ejemplo? ¿cómo informamos a la población sobre medidas básicas de cuidado? ¿cómo promovemos prácticas de crianza sensible y cariñosa en este estrés? ¿cómo ayudamos a las niñas y niños a vivir el duelo? ¿están perdiendo a sus familiares pero también al duelo de no poder salir y de no poder convivir con otros? En respuesta nos pusimos a trabajar con la coordinación territorial y enlace técnico del SIPINA particularmente esto lo hizo la coordinación de comunicación de la coordinación general del pacto que está a cargo de Natalia Bojorque y definieron que el proyecto era dirigirse a madres, padres y cuidadores de niñas y niños así como de niñas y niños en condición de discapacidad o con trastornos de neurodesarrollo a partir de mensajes que fueran emitidos a través de perifoneo los temas son estos que pongo aquí cuidado de los cuidadores prevención de violencia en el hogar habilidades parentales y manejo de duelo en el marco de la pandemia se construyeron un total de 120 mensajes provistos por organizaciones expertas de la sociedad civil aquí las quiero poner fundación teletón jacom psicoterapia de orientación del hospital infantil de méxico el instituto de formación humana para la primera infancia más infancia feliz mexicanos primero pro niños de la calle sabien seguridad afectiva y vínculos otra vez como ven hay organizaciones pequeñas organizaciones más grandes institutos de investigación colaborando con autoridades en el ámbito federal y estatal como está evolucionando este proyecto además de los mensajes de perifoneo vamos a formalizar un convenio de colaboración con el instituto nacional de pueblos indígenas para que estos mensajes que hemos empezado a construir y otros nuevos se puedan proveer para su emisión a través de radios comunitarias esas serían las dos experiencias que quiero compartir espero que sean de utilidad para todos que nos están escuchando muchas gracias muchísimas gracias te cuento también que el Banco Mundial también colaboró con algunos aspectos del programa Aprende en Casa incluyendo la revisión final de los guiones y así que soy testigo de que realmente se hizo en tiempo récord y con muy buena calidad y fue un claro ejemplo del valor que tienen estas alianzas para poder responder oportunamente también súper interesante lo que hicieron con Sipina con el programa de las radios comunitarias también me gustaría destacar el foco que ustedes han tenido en la primera infancia muchos países en el contexto del COVID lo han dejado un poco de lado y sabemos que esta etapa tiene una importancia decisiva en el futuro de esos niños así que también me parece que hay que destacar ese foco en la primera infancia aprovecho también para recordarles que pueden poner sus preguntas en la sección de Q&A si quieren hacer algunas preguntas a las panelistas o como comentario en las distintas plataformas que está saliendo en este webinar paso a la última pregunta específica para nuestras panelistas esta es para Dalila Dalila nos gustaría que nos cuentes un poco de la experiencia que ha tenido el Estado de Nayarit en términos de alianzas con las radiodifusoras Sí muchas gracias Francisco un poco de contexto que es importante para entender por qué nos vimos en la intensa necesidad de incursionar en la radio es el dato siguiente en Nayarit el 40% de las escuelas son multigrado y hay modalidades como la modalidad de educación indígena donde ese porcentaje es mayor al 80% muchas de estas escuelas o la mayoría de estas escuelas están ubicadas en la Sierra Madre Occidental en comunidades indígenas en Barrancas y Cañadas donde el acceso a la señal de televisión y con mayor razón el acceso a señal de internet se complica demasiado entonces pensamos en qué podíamos hacer para incrementar las oportunidades las posibilidades las opciones que te que iban a tener los estudiantes para continuar el estudio a distancia y empezamos con un acercamiento que después se convirtió en una red de alianzas nos acercamos a través de nuestras autoridades educativas a la radio gubernamental se le hizo el planteamiento la radio gubernamental como forma parte de la red de televisoras y radiodifusoras ya estaba incursionando en la televisión había abierto un nuevo canal exclusivo para la transmisión de programas y aceptaron la ayuda proporcionarnos la ayuda hemos de confesar que al principio nuestra expectativa era mucho más modesta lo que nosotros queríamos en un inicio era que los alumnos y las familias que recibieran la señal de radio los programas supieran que pese a la distancia los maestros estaban atentos a lo que ellos estuvieran haciendo y decíamos que con que se mantuviera el hábito de estudiar cotidianamente la radio hubiera habría cumplido con el propósito pero conforme fuimos viendo la respuesta que tuvo la transmisión incrementamos nuestras expectativas y la radio se empezó a convertir en un espacio en el que enviábamos a las familias y a los alumnos tips de trabajo le dábamos continuidad a el desarrollo de ejercicios una característica importante que tuvo que nos parece importante que tuvo el trabajo con la radio es que un impacto al menos a mí que me causó fue conocer la reflexión que nos hacían los expertos de la radio cuando nos decían que el mensaje de la radio es bastante efímero lo que se dice en los primeros minutos es probable que el radio escucha lo haya olvidado en los siguientes minutos y entonces planteamos la importancia de articular el radio con otra herramienta de estudio que eran precisamente los cuadernillos entonces lo que transmitíamos en la radio estaba ampliamente vinculada a los cuadernillos y los cuadernillos que hicimos bajo este enfoque de trabajo multigrado que estamos desarrollando en el estado tenían tres características básicas eran desafíos para ser resueltos de manera autónoma era un solo desafío para en el caso de primaria para los seis grados de primaria con variantes en la complejidad de la resolución y en la misma guía poníamos las referencias de los libros de texto que podían ayudarles a resolver dicho desafío por lo tanto precisamente por eso la radio pudo convertirse en una especie de mecanismo de comunicación de pistas y señales para que los estudiantes pudieran confirmar la solución a sus desafíos o encontrar dicha solución otra característica que es importante es que decidimos que fueran los propios maestros los que diseñaran el contenido los formatos y que ellos mismos hicieran la conducción de radio es decir en aquel momento planteamos que nuestra apuesta más que a un guión perfectamente diseñado con profesionales de la radio que lo condujeran íbamos a apostar por el expertise que los maestros tienen para el trabajo didáctico y lo que tenían que aprender hacer y la radiodifusora nos enseñó era las técnicas de locución las técnicas algunas técnicas de producción otro aspecto que constituyó esta experiencia que tuvimos es que la transmisión se hacía desde los hogares de los maestros para evitar la movilidad no acudían a la radiodifusora o a la cabina de radio sino hicimos una combinación de plataformas de comunicación para que ellos no tuvieran los maestros no tuvieran que desplazarse y pudieran hacer la transmisión desde sus propios hogares otra característica fue que para el caso de la barra de modalidad indígena la transmisión se hizo en lengua por los mismos maestros y un aspecto que es importante es saber que tuvimos todo tal cual toda la mañana desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde la radiodifusora de gobierno del estado le dedicó a la radio así empezó esto conforme íbamos identificando en qué localidades no llegaba la señal la misma radiodifusora y los maestros empezaron a buscar alianzas con otras radiodifusoras para que hicieran la retransmisión así fue como llegamos por ejemplo a la radio comunitaria la voz de los cuatro pueblos en mesa del nayar que accedió a replicar los programas y nos dieron un espacio también así fue como llegamos a la radio comercial varias radiodifusoras en concreto tres en distintas partes del estado accedieron a dar espacio para retransmitir alguno de sus programas entonces de esta experiencia valoramos muy importante para esta siguiente fase lo siguiente uno ligar el programa de radio a otra herramienta de estudio más perene como es el cuadernillo de trabajo dos continuar con esta estrategia de que sean los propios maestros quienes hagan la locución porque nos dimos cuenta que su discurso el tono que usan los referentes que usan son completamente familiares para la cultura de los estudiantes y sus familias de hecho a nosotros llegó un comentario que nos animó mucho de una estudiante incluso de la ciudad que había comentado que le gustaba escuchar los programas de radio porque quienes hablaban ahí hablaban como su maestra en la escuela esto que tiene una carga emocional importante nos dimos cuenta que debíamos o deberemos seguirlo conservando el otro aspecto es que deberemos seguir produciendo en lengua indígena y seguir ampliando la cobertura a través de esta alianza hemos acordado con el departamento de educación indígena en el que queremos a través del apoyo de los maestros identificar localidad por localidad cuáles son las radiodifusoras que se escuchan para que a través de este censo y esta identificación ampliemos esta red de alianzas de radio de un modo más focalizado lo que queremos hacer para mejorar la versión 2 de aprende en casa con radio en Nayarit es primero desde el principio de la estrategia sabíamos que un área de oportunidad es la interacción si uno tuviera que definir educación hace poco decía el doctor cámara conmigo es la educación es interacción humana entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que aunque sea un rango mínimo de interacción haya en estos procesos de transmisión y en una reunión que tuvimos precisamente el día de ayer con el responsable de radio y televisión en el estado acordamos que agregaremos esta vez otros instrumentos de comunicación como las redes sociales y el teléfono en cabina para que puedan interactuar a través de eso las familias y los estudiantes era interesante pero a través de facebook vía otras páginas las familias nos hacían llegar desde cosas que pueden parecer tan simples pero que implicaban para nosotros señales muy importantes de conexión nos empezaban a enviar solicitudes de saludos por ejemplo y un elemento más y ya con esto termino que agregaremos es incluir en la programación un espacio específico para los padres de familia cuyo formato del programa incluya actividades para el trabajo socioemocional dentro de la familia algunos tips y consejos de buena enseñanza para el acompañamiento que brinden a sus hijos y a sus hijas y actividades lúdico culturales que le permitan a los papás también ver en la radio comunitaria la radio comercial la que le llegue este espacio de aprendizaje también como un espacio placentero esto sería en breve lo que podría compartirles de nuestra experiencia de aprende en casa a través de la radio muchísimas gracias Dalila me parece que fue otro excelente ejemplo del uso de los medios de comunicación alternativos para llegar con la educación a las comunidades remotas y escuelas de multigrado sabemos que internet y la televisión son herramientas muy poderosas pero muchas veces no llegan a las comunidades más alejadas también me parece muy destacable el mensaje que nos compartiste sobre la importancia de coordinar los programas de radio con materiales y cuadernillos como para reforzar y potenciar el impacto del programa y fijar mensajes claves y también me parece que muy relevante destacar el hecho de que los programas son transmitidos en lengua indígena y este involucramiento de los docentes tanto en la elaboración de los guiones como en la locución y finalmente esto último que comentaste sobre los planes para desarrollar un programa para padres y madres de familia también parece muy relevante si les parece ahora invito a modo de una reflexión final a las panelistas a que tomen dos minutos para compartir con nosotros una reflexión final podemos empezar por Marín muchas gracias Francisco bueno ha sido realmente fascinante escuchar a mis colegas del panel ya que yo creo que si el mundo se ha dividido antes de COVID y ahora durante COVID o mirando más allá a mí me da la sensación escuchándolas que estamos recuperándonos un poquito del shock que hemos tenido como mundo entero que estamos como tomando conocimiento de la escala del problema que tenemos de los desafíos que nos que nos enfrentan por el momento en el corto y quizás bastante largo plazo pero estamos dando cuenta que tenemos muchos recursos muchas comunidades alianzas que ya existen desde hace mucho tiempo y yo creo que una vez que este shock se disminuye un poquito nos estamos dando cuenta que tenemos muchos recursos disponibles volviendo a la radio con juegos juguetes muy sencillos muy directos apoyos muy pensadas desde lo humano que yo creo que es algo que esta pandemia nos ha enseñado que es que la importancia de conectarnos y el trauma de no poder conectarnos físicamente no se puede hablar de COVID como una oportunidad es una tragedia antes de todo pero yo creo que ha sido y ojalá siga siendo un recordatorio muy importante que la salud es pública depende de cada uno de nosotros que pasa con los y las demás la educación es pública es la base de la sociedad que queremos construir y tenemos los recursos el compromiso es evidente a muchos niveles hay que proteger la educación y hay que reconocer el valor del trabajo que se ha hecho en tanto nivel antes de COVID que ahora nos va a servir a nivel de familias comunidades escuelas hasta organismos internacionales así que agradezco realmente la oportunidad de estar acá con ustedes escuchar y bueno espero los recursos que se han mencionado con mucha esperanza y con el compromiso de compartir a través de mi oficina en la región de Latinoamérica así que muchas gracias Muchísimas gracias Marín Dalila ¿Quieres compartir con nosotros tu reflexión final? Sí una después de también escuchar yo diría cuatro cosas muy concretas que las alianzas son necesarias no solamente por la necesidad de optimizar recursos ya que a esta pandemia se ha sumado una escasez financiera sino para conjugar expertices para poder generar precisamente enfoques comunes tendientes a un desarrollo humano más sustentable por ejemplo la otra cosa que diría es que las alianzas tienen sentido si llegan a la escuela independientemente del nivel jerárquico en que se construyan el sentido lo tendrán si podemos a través de ellas llevar un beneficio concreto que amplíe las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes el otro aspecto es y tiene que ver también con lo que Mari decía es que nuestra reflexión que tenemos en Nayarit es la siguiente usar el radio usar el correo comunitario usar los recados a través de los camiones que viajan de la capital a la sierra no es un atraso sino una adaptación al contexto de nuestras comunidades y a ese en ese rango tenemos que ampliar precisamente lo que desarrollemos para llevar educación esto también es tecnología y es tecnología adecuada a la condición concreta de las comunidades y un desafío yo quisiera plantear un desafío que nos hemos planteado nosotros y que quisiéramos compartir con todos que independientemente de la herramienta que estemos usando debemos empeñarnos y empeñar toda nuestra creatividad para poder aunque sea en rangos cortos generar interacción con los alumnos si no hay interacción estaremos ahí sí llevando una regresión en estrategias de enseñanza que es algo paradójico adelanto en la tecnología y atraso en las estrategias de enseñanza nosotros creemos que si se puede tal vez no en la magnitud que el diálogo que hemos aprendido a través de las comunidades de aprendizaje nos permite pero algo tendremos que hacer si tendremos que recurrir a las cartas escritas enviadas con un emisario con las presidencias municipales y la policía lo tendremos que hacer pero tendremos que conservar la interacción como parte inherente a la educación muchísimas gracias Dalila por tus reflexiones ahora en la azul quieres compartir tus reflexiones finales y como no con mucho gusto bueno nuestra experiencia para formar alianzas se necesita bueno para formar alianzas y que estas funcionen se necesita una preocupación compartida un objetivo claro y una coordinación fuerte pero lo más importante digamos para subir al barco actores que a lo mejor antes no estaban subidos al barco es la pasión acompañada de evidencias eso mueve y sube al barco actores que a lo mejor no pensarías que podrían ayudarte en este propósito entonces mi recomendación a partir de mi experiencia personal espero que les sirva es sean valientes no tengan miedo de subir al barco otros actores usen la evidencia científica metan la pasión y seguramente podrán sumar a muchos actores en favor de la educación en sus respectivas comunidades sería todo Francisco muchísimas gracias y agradecer a la fundación Alberto Balleras a la fundación SM al Banco Mundial a UNESCO UNICEF por esta invitación y a mis colegas ha sido un deleite compartir esta mesa con ustedes muchas gracias muchísimas gracias Aranza Azul Cecilia ¿quieres compartir tus mensajes claves? Francisco muchas gracias muy concretamente tres ideas que quiero con las que yo quisiera cerrar la primera es que este reto que tenemos enfrente que tenemos que reinventarnos como una gran comunidad educativa una comunidad educativa ampliada en donde estamos todos juntos tenemos que crear nuevas posibilidades que permitan un regreso a clases en esta nueva normalidad una segunda idea es que debemos mirarnos como parte de la globalidad en donde hay un efecto positivo si actuamos desde una conciencia del cuidado y desde la compasión en este sentido humanista es en donde debemos movernos en el ámbito educativo y en esta idea quiero decir que no hay esfuerzo pequeño cuando hablamos de alianzas no necesariamente tenemos que estar pensando en la firma con grandes organizaciones organismos internacionales multilaterales aquí podemos hacer pequeñas alianzas a partir de la conciencia y de la ayuda que cada uno de nosotros podamos dar y pienso en el empresario que de pronto es empático con la madre de familia que tiene que estar atendiendo a su hijo en la casa porque ahora no vamos a volver a la escuela a clases presenciales pronto entonces si ese empresario puede sensibilizarse y puede ayudar a la madre de familia con un horario flexible ahí tenemos una gran contribución entonces tenemos que ampliar nuestra mirada tenemos que sensibilizarnos tenemos que ser conscientes de que para poder echar a andar la educación en este contexto complejo tenemos que sumar esfuerzos y una última que coincido con lo que comentaba Dalila no hay alianza que sirva que no llegue a la escuela entonces tenemos que apoyar a las escuelas y ahí tiene que estar todo nuestro esfuerzo pero más allá de esta mirada asistencialista de llevar recursos y llevar cosas que funcionen para la escuela también tenemos que empoderar a la comunidad educativa para que sea la comunidad educativa la que recurra a las alianzas que necesitan es ahí en donde se identifican los maestros los directivos los padres de familia los alumnos saben qué es lo que necesitan y si se empoderan si tienen si logramos desarrollar en estas comunidades todas las habilidades que se necesitan entonces ahí tendremos una gran oportunidad para que sean las propias escuelas las que salgan a construir estas alianzas y que no esperar que todo llegue desde abajo desde arriba perdón muchas gracias a nuestras panelistas a las colegas con las que compartí este panel un gusto escucharlas también y conocer todas sus experiencias y realmente después de este panel uno se queda con un espíritu esperanzador de que es posible seguir adelante a través de la suma por supuesto de esfuerzos muchas gracias a las organizaciones convocantes y bueno pues hasta la próxima gracias Francisco por tu moderación también y a nuestras traductoras de señas también muchas gracias muchísimas gracias Cecilia la verdad que es súper interesante las participaciones y estas reflexiones finales y como decís vos también muy motivadoras y esperanzadoras estamos bastante pasados de tiempo pero quisiera aprovechar para tomar algunas aunque sea de las preguntas que hizo la audiencia lo que sí les pediría por favor a las panelistas que contesten es que traten de contestar lo más breve que se pueda hay una pregunta de Araceli Castillo Macias para Dalila que parece muy interesante que es lo siguiente dice construir alianzas precisa de contar con objetivos comunes cómo despertar el interés de instituciones y organizaciones tan diversas y cómo generar objetivos comunes respecto de la educación no sé Dalila si quieres compartir algunas reflexiones sobre esta pregunta creo que Aranzazú ya nos daba una pista que yo comparto y es primero tener claridad de qué es el aspecto que queremos llevar a la escuela qué es lo que queremos mejorar pero otro aspecto que a mí se me hace muy importante para generar simpatía en torno a las innovaciones o a lo que uno quiera realizar es demostrar el cambio varias de las alianzas que nosotros hemos logrado han implicado mostrar el avance que llevamos y comentar lo que podría suceder si esa alianza se concreta esa es una fórmula que hasta ahora nos ha funcionado lamentablemente como decía Marí esta tragedia que tenemos de sí ya genera un ánimo de ayuda y de contribución que da condiciones favorables para emprenderlas pero acabaría diciendo una cosa para que no se desanimen la alianza básica es la alianza que puedan hacer los maestros al interior de la escuela para generar un ambiente consistente con aquello que queremos lograr con los estudiantes eso sería todo Francisco muchísimas gracias Dalila hay dos preguntas para Aranzazu en qué ciudades se aplicó el proyecto KIT y cómo es posible adquirir el proyecto KIT para los niños de Kinder preescolar hola el proyecto se está implementando en el Estado de México exclusivamente por el momento no tenemos más kits disponibles pero si me escriben a mi correo aranzazu.alonso arroba pactoprimerainfancia.org punto mx que ya lo escribí en el chat puedo pasarles el contacto del proveedor y puedo también compartirles con autorización de las socias que son parte del proyecto los pósters los pósters que utilizamos y si surge alguna otra oportunidad de apoyarles pues las estaremos explorando pero de entrada ahorita eso es lo que podría hacer muchas gracias muchísimas gracias a aranzazu había una pregunta general aquí para el que la quiera tomar que pregunta cómo piensan que va a ser la nueva forma de enseñar a los niños en el aula luego del COVID no sé si hay alguien que quiera tomar esta pregunta Francisco lo que yo diría es lo que ya han dicho otras expertos académicos y lo que es nuestro sentido como nos dice y es que hemos aprendido lo que nos hacía falta en mi participación de hace un rato yo decía necesitamos hacer partícipes a los padres de familia no sólo del resultado o de los insumos que necesitamos para que los estudiantes aprendan sino necesitamos ser los partícipes del modo de aprender formar comunidad de aprendizaje con ellos esta tendría que ser desde mi punto de vista y mi experiencia para las comunidades rurales la gran lección que nos deja esta pandemia nos hubiera agarrado más preparados si la forma de aprender no fuera tan dependiente de la indicación minuto a minuto de los maestros y si nuestros padres de familia compartieran algunas estrategias o modos de cómo se puede aprender no se trata de hacer los maestros pero sí de que vean cuáles son los principios básicos de aprendizaje yo diría que ese y desde las comunidades de aprendizaje debería ser el modo como deberíamos volver a las escuelas muchísimas gracias Dalila hay varias preguntas más pero ya creo que ya estamos 20 minutos pasados del final del webinario así que solamente quiero aprovechar para agradecerles mucho a nuestras panelistas a Marilín a Dalila a Aranzazul Cecilia y a todos los que participaron por la plataforma y también a nuestras intérpretes de señas realmente han compartido experiencias sumamente interesantes e innovadoras y se percibió eso el interés y los agradecimientos por parte de la audiencia en los comentarios que iban dejando en el chat nos quedamos con muchísimo material para reflexionar y mucha gente preguntando cómo pueden hacer para acceder a más material vamos a poner en el sitio web del webinario todos los enlaces que sean relevantes en el marco quiero destacar uno de los comentarios que hacía Marilín que es que realmente lo que estamos aprendiendo ahora va a ser es muy relevante no solo para el contexto de la pandemia sino que va a ser muy útil una vez que esté terminada la pandemia también recién lo resaltaba Dalila creo que eso es un mensaje también muy importante y bueno tiene un pequeño costado optimista ¿no? también queremos aprovechar para invitarlos a la última sesión del webinario el próximo 11 de agosto a la 1pm donde se van a repasar las enseñanzas del seminario para replantear los futuros de la educación justamente bueno muchísimas gracias a todas y todos nuevamente y bueno estamos en contacto muchas gracias saludos gracias a UNESCO a Laura hasta luego muchas gracias hasta luego gracias saludos Gracias.